Hay recuerdos que se vuelven lair más Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz se había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y solo mirarte el amor vuelve a empezar Eres luz, ¿quién puede tocar este corazón? Y en la luz, solo tú, enciendes estrellas y te rindas Y aún de pocas luces que nadie más me mira como tú Todo tú, eres tú Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se guardar y no será Y hay historias como estas que se vuelven mágicas Y con solo escucharte y solo mirarte el amor vuelve a empezar Eres luz, ¿quién puede tocar este corazón? No hay nadie más que tú Solo tú Y enciendes estrellas en mí Cuide a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres luz, eres tú Eres luz, ¿quién puede tocar este corazón? Y no hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mí Y hoy de a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Y enciendes estrellas en mí Y enciendes estrellas en mí Solo tú Solo tú